Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando y hoy os traigo la misión en oro de complicaciones que tiene estos 3 puntos Tiempo, termina en menos de 5 minutos, intocable, no sufras daño durante la pelea con Simeón y dormir en la tierra, noquea al jardinero con un ataque sigiloso Pues venga, tengo hecho uno de ellos Ya sabéis, lo más importante es lo que os digo siempre, no hace falta hacerlo de una vez todo Es decir, podemos repetirlo dos o tres veces, haciendo la primera vez dos de los puntos y en la segunda vez, pues haciendo el tercer punto Y también os digo siempre que no vale si morís dentro de la misión Tenéis que salir y volver a repetirla Así que venga, vamos a por ello ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en modo sigiloso pulsando el E3 y aquí lo mismo. Si vais en ese modo no os preocupéis de esos dos de ahí adelante. Bueno, aquí antes de que venga él y nos pegue todo el rato a círculo. ¡Vamos! Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!